... Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Esta semana os vamos a hablar de familias que se unen, equipos que se enriquecen para formar una sección sindical más fuerte si cabe. Bueno, en este caso, dos secciones sindicales, la del BBVA, que se ha fusionado con la sección sindical de UNIN, y la del Santander, que ha hecho lo propio con la sección sindical del Banesto. Empezamos. Durante los días 6 y 7 de junio hemos celebrado en Barcelona el plenario de fusión de las secciones sindicales de BBVA y UNIN. El plenario que es la culminación del proceso de debate e integración de ambas secciones sindicales. Durante el transcurso de este plenario se han determinado los objetivos de esta organización y se ha renovado la Comisión Ejecutiva y se ha escogido como secretaria general Isabel Gil Delgado. Los delegados y delegadas no solo debatieron los documentos del Congreso, sino que también plantearon mejoras para incrementar la participación en futuras ocasiones. Vamos a ver, Juanjo, ¿qué papel crees que realiza este sindicato en esta empresa, en BBVA? Bueno, yo creo que a día de hoy dos cosas para los trabajadores. Representa la garantía, la confianza, una organización a la que saben que pueden acercarse para solucionar sus problemas. Muchas veces los afiliados, los no afiliados, casi todo el mundo sabe que somos una organización seria, responsable, que contesta y que da soluciones a las cosas. Y por eso el banco también lo reconoce. No lo ha reconocido en este plenario. Otra cosa es que luego se traduzca en que de verdad permita que las cosas funcionen, porque siempre hay problemas. Pero yo creo que también hasta la empresa lo reconoce. Y los trabajadores, por supuesto, se demuestra con la afiliación y se demuestra con las elecciones sindicales y con la gente de UNIN, que es muy buena, muy joven y que yo creo que va a reforzar esa línea que seguimos en BBVA y que representa Comisión Obrera. Pero yo quería aprovechar para hacerte otra pregunta. Ya sé que en el relevo que vamos a hacer vamos a mejorar, está claro. Pero ¿por dónde pensáis que podéis empezar? Que me interesa y tengo curiosidad. Bueno, pues en principio yo creo que lo que hay que empezar es por reorganizarnos, es decir, hemos formado un equipo. Es verdad que hay una nueva persona ocupando la Secretaría General, pero es cierto que lo primero que tenemos que hacer es contactar, comunicar qué idea tenemos, cómo queremos hacer las cosas a la hora de organizarnos, de expandirnos y ir formando equipo. Para mí es muy importante la idea de formar equipo porque va recogiendo muchas opiniones, muchas formas de hacer y de alguna forma fluye la información de abajo a arriba y no solamente de arriba a abajo. Una vez que estemos ya organizados, centrarnos en los objetivos que ya hemos dicho que tenemos muy presentes, como hemos dicho que ya es el empleo, como hemos dicho la afiliación, como hemos dicho el plan de igualdad y muchísimas cosas más que hacemos en el día a día. Y bueno, yo estoy segura que, sobre todo, sobre todo, infundir mucha confianza porque estamos seguros que podemos sacar esto adelante, aunque el exterior no acompañe, pero nosotros tenemos ilusión y sabemos que Comisiones es parte de esa ilusión y es parte de nosotros. Entonces, bueno, seguro que lo conseguiremos. Los días 12 y 13 de junio hemos celebrado en Barcelona el plenario de fusión entre las secciones sindicales de Confía, Comisiones Obreras, de los bancos Banesto y Santander. El pasado 17 de diciembre, las empresas Banco Santander y Banesto decidieron integrarse. En Comisiones Obreras, la lógica de las empresas condiciona la lógica de las secciones. Hombres y mujeres, que formamos parte de las secciones sindicales de Santander y de Banesto, nos hemos fusionado creando una sección sindical más grande, más potente y más importante para seguir siendo el sindicato de referencia en la defensa de los intereses de los compañeros y compañeras de Nuevo Cosa. Se ha renovado la ejecutiva, que cuenta con 11 mujeres y 11 hombres y un secretario general. Y entonces, acabamos de terminar nuestro plenario. Estamos felices, contentos y dispuestos a seguir trabajando. Durante el plenario de fusión de las dos secciones sindicales del Santander y del Banesto, ha sido elegido como secretario general Miguel Periañez. Estamos comprometidos desde el primer escalón hasta el último, lo que se nos requiera y en la construcción de un sindicato fuerte que defienda a la gente, que esté con la gente, que escuche a la gente y que sea capaz de construir alternativas más favorables a la gente. A eso nos le damos. Hemos hecho un acuerdo en el Banco, hemos hecho un acuerdo complejo que lo hemos defendido, lo hemos explicado y lo vamos a seguir defendiendo y lo vamos a seguir explicando. No nos vamos a mover una coma del acuerdo firmado y no vamos a permitir que la empresa se mueva ni una coma del acuerdo firmado. Me habéis elegido a mí para que esté al frente de vosotros y ese es mi mayor orgullo. Que vosotros penséis que yo puedo estar al frente de este equipo. Yo solo puedo estar al frente de este equipo porque vosotros estáis aquí. Vosotros y vosotras sois todo lo que es la sanción sindical que no os he dicho. Y sin vosotros esto no funciona. Yo estoy a vuestro saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sumamos personas y seguimos avanzando. ¿Y ahora esto cómo se hace? Ni idea, tío. Pues hasta aquí hemos llegado. Esperamos que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene. Mua.